Hola, muy buenas. En la visita de hoy vamos a ver un piso de dormitorios por Lavapiés. Así que si están interesados, vamos a ello. La casa se encuentra en el barrio de Embajadores, distrito centro. Tendrá cerca el parque Casino de la Reina y el jardín botánico. Las paradas de metro más cercanas son las de Lavapiés, línea 3 y Antón Martín, línea 1. Y tenemos algunas paradas de autobús cerca. Genial, pues este vendría a ser el portal, ¿vale? Antes de subir, dejar claro que para más información y detalle de la casa, pueden darle clic al link de la descripción. Vamos a subir por las escaleras. ¿Están preparados? Pues vamos a llamar. Genial, pues tal y como accedemos a la vivienda, esta es la puerta, ¿vale? Y luego entramos y tendremos aquí lo que sería la cocina. La cual es completa, con lavadora, por supuesto, microondas, la estufa de fuego que sacas, ¿vale? Fregadero, por supuesto, muchos armarios y la nevera, ¿vale? De este lado tendremos luego la habitación principal, la cual es la más grande, con un tamaño fabuloso, ¿vale? Desde la otra perspectiva, en caso de que el inquilino quiera algún somier, se puede quedar. Y también resaltar que tiene este armario empotrado muy grande de dos cuerpos. Y de este lado una ventana exterior, por donde va a entrar muchísima luz y tendremos ventilación, ¿vale? Para pasar ahora al otro lado de la casa. Que es donde tendremos aquí el cuarto de baño, ¿vale? Con, por supuesto, lavamanos, inodoro, bidé, plato de ducha, ventana exterior, ¿vale? Y algún armario. Para continuar ahora a ver este fabuloso salón de un tamaño muy bueno, como lo vemos, desde aquí otra perspectiva. Y que cuenta con este balcón que da a la calle, ¿vale? Y tendremos unas vistas fabulosas, desde aquí otra perspectiva de este salón, ¿vale? Y de este lado tendremos la segunda habitación, la cual tiene un buen tamaño, ¿vale? Y tiene, por supuesto, este armario empotrado de buen tamaño. Y de aquí tendremos esta ventana, que es exterior también, ¿vale? Por lo cual tendremos mucha luz y ventilación, desde aquí otra perspectiva. Para de esta manera pasar a conocer ahora los alrededores. Es una zona perfecta para vivir en la que tendremos servicios básicos cerca, como supermercado y farmacia. Adicional a eso, ferretería, terrazas y plazas con zona infantil. Es un barrio que se caracteriza por su multiculturalidad y calles estrechas. Por la zona podremos encontrar cerca el Museo Reina Sofía, con obras importantes y también, por este sector, existen diversas galerías de arte contemporáneo. Adicional a eso, los domingos en el mercado El Rastro se pueden encontrar productos a muy buen precio. Esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!